¿Por qué entendíamos que ese ticket que se le va a presentar a todo Puerto Rico debería quizás reflejar un poquito más de ese balance filosófico, ideológico y político de todos aquellos que somos miembros del Movimiento Victoria Ciudadana? Yo siempre lo he dicho, desde que nos afiliamos y muchísimo antes de eso, nos afiliamos hace aproximadamente un año atrás, que el Movimiento Victoria Ciudadana ofrece una sombrilla lo suficientemente amplia donde todos, pero absolutamente todos, son bienvenidos o somos bienvenidos, sin embargo, sin embargo, nada. Pero cuando quizás la mayoría de los líderes que conocemos, los más reconocidos y demás, pues son de preferencia ideológica, obviamente, absolutamente nada más de malo con eso, son libras oceanistas, tampoco absolutamente nada de malo con eso. Entonces, ahora tenemos personas como yo allá, tenemos personas como yo, líderes estadistas, como yo lo he dicho con otra cosa, obviamente, que no nos confesamos y que tampoco pedimos perdón por ser estadistas, ¿verdad? Porque yo soy estadista, no ahora, sino que siempre lo he sido. Y nosotros, pues, lo que queremos es que todo Puerto Rico vea que también Movimiento Victoria Ciudadana es una opción para ellos, que es una casa donde todos son bienvenidos, incluyendo hermanos estadistas como tú y como yo. La razón por la que aspiras es porque entiendes que desde esa posición puedes hacer un buen trabajo. Bueno, absolutamente, esa también es quizás la razón primordial. Nosotros venimos con unas capacidades, con unas experiencias y con una trayectoria probada y comprobada de trabajo, de compromiso. Entonces, entendemos que podemos ir a Washington, no solamente para buscar aquellas cosas que los otros aspirantes a la comisaría residente le indican que quieren buscar, paridad en fondos federales, igualdad en la asignación de fondos para ciertos programas en específico, ¿verdad? Ahí no hay absolutamente ningún debate entre aquellos hermanos que estamos aspirando a la misma posición, ¿verdad? Pero nosotros también queremos ir a buscar el que se implemente una asamblea constitucional de estatus donde todas las fórmulas, con todas las fórmulas, queriendo decir las tres, ¿verdad? Más reconocidas y que esperemos, esperamos, ¿verdad? Que tengan el aval del Congreso porque aquí cualquier esfuerzo para resolver el problema de colonización, porque realmente eso es lo que es. Mira, si no tiene el aval del Congreso, realmente va para ningún lado. Pues nosotros también vamos a impulsar el que se celebre una asamblea constitucional de estatus, donde en igualdad de condiciones podamos tener o el pueblo puertorriqueño pueda decidir entre si Puerto Rico se convierte en un Estado Federado, si Puerto Rico se convierte en una libre asociación, o si Puerto Rico decide convertirse en una nación independiente y soberana. Las tres alternativas igualmente dignas y esa es una de las cosas que vamos a impulsar en el Congreso Federal, además de múltiples iniciativas, ¿verdad? Que si las comenzamos a decir ahora, mañana aparecen en las propuestas de gobernanza de los otros partidos, porque así lamentablemente es como se va del cobre aquí en Puerto Rico. Igualmente tengo que señalar, ¿verdad? Que nosotros como movimiento tenemos una alianza, perdóname, tenemos una agenda urgente de país que toca temas como la reconstrucción social, económica, ambiental de Puerto Rico, el rescate de las instituciones públicas y precisamente resolver el problema de coloniaje que ha existido en Puerto Rico por más de 100 años. Obviamente has evaluado, antes de aspirar, has evaluado la magnitud de tu aspiración. Estás hablando de una de las segundas aspiraciones más importantes, como dijimos al principio, dentro del Congreso de Puerto Rico, está la gobernación y está la comisaría residente. De hecho, vas a estar en la papeleta del candidato a la gobernación. Sí. O sea que estás consciente de eso, de la magnitud, de cuán grande es tu aspiración. Sí. Mira, gracias, ¿verdad? Por esas palabras. Nosotros, muy bien, y sobre todo luego del evento 2020, ¿verdad? Que no fue Cascara de Corpo. Tenemos 3.2 millones de hermanos puertorriqueños que así lo vieron en vivo a través de las ondas televisivas y radiales. Mira, nosotros muy bien pudimos habernos quedado en casa, ¿verdad? Acá, en la comodidad. En la comodidad de la casa, del hogar. Yo trabajo desde casa con el gobierno federal y muy bien pude haber seguido, ¿verdad? En la comodidad de mi hogar y con esa paz emocional y sin tener que ponerte una vez más, ponerte a la palestra política que aquí en Puerto Rico es innecesariamente cruel, vil y sucia porque aquí... Y luego de esa experiencia de 2020. Y luego de esa experiencia de 2020. Con los resultados, y eso es luego otro 20 pesos. Y aquí todos lo sabemos. Y yo me pude haber quedado en casa viendo que el país siga explotando en canto como lo está haciendo, ¿verdad? Gracias o cortesía del bipartidismo que nos ha gobernado por más de 60 años. Pero no, pero yo decidí que tenemos que hacer algo. O sea, no te quejes si realmente no vas a hacer algo por el bienestar de tu país, de tu patria y de tus hermanos. Y nosotros por eso, esa es la razón principal por la cual estamos aspirando. Una vez más, hay que hacer algo por nuestro hermoso país. Hay que hacer algo por nuestros hermanos. Aquí en Puerto Rico existe demasiado de pobreza. Aquí te pueden decir que hay dos mil y pico de proyectos de desarrollo económico, pero me tienen que enseñar uno, de verdad, que esté progresando y que provea los servicios que tanto necesitamos, que provea los accesos que son tan necesarios, que provea acceso a facilidades, de calidad, de servicios de calidad, donde tú comiences a manejar y no tengas que estar esquivando los hoyos para que el tren delantero y el trasero de tu vehículo se te chave, ¿verdad? Diciéndolo así en Arroja Bichuela. Habrán dos mil y pico de proyectos de desarrollo económico, como nos dicen desde la fortaleza, pero por lo menos aquí en Guánica me tienen que enseñar, aunque sea uno. Precisamente, ahora que menciona Guánica, para muestra un botón, como dice el refrán, estamos en uno de los pueblos más pobres de toda el área suroeste de Puerto Rico, en Guánica, con una incidencia de desempleo brutal, con una incidencia de pobreza brutal. Partiendo desde ahí, hacia aquí, hacia tu pueblo, ¿estás viviendo en Guánica? Sí, seguro que sí. Bueno, mira, está viviendo en Guánica, ok. Partiendo de eso, ¿cómo catalogas la gestión de estos tres años del alcalde Quilmártiz y Rodríguez, desde tu punto de vista como guaniqueño? ¿Cómo mariqueño o como de tu punto de vista como político? Sí, 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 de mi punto de vista como guaniqueño, vamos a hacerlo como guaniqueño, ¿verdad? Porque cuando personas como yo estamos aspirando, estamos en estos canales políticos, pues es bien fácil simplemente criticar por criticar, ¿verdad? Y nosotros, el que me conoce, sabe que nosotros no decimos las cosas simplemente por decirlas porque suenan bonitas o porque hacen un buen eslogan. Pues mira, aquí el proceso de la gestión ha sido extremadamente lento. Quizás, no sé si en algún momento pudiese mirar la cámara, pero... Estamos precisamente, estamos precisamente frente a donde ubicaba la alcaldía, que la demolieron hace unos, una semana, y ahí está, a la vista de todos, donde ubicaba la alcaldía, de dos plantas. De dos plantas, sí, la demolieron hace par de meses, no necesariamente hace par de semanas. Mira, el proceso de reconstrucción ha sido extremadamente lento. Ahorita sí tienes la oportunidad de manejar quizás por aquí, por la comunidad o por el sector de la barriada. Sí, te nota, te nota, te nota el impacto. Se nota la inacción, dice la palabra. Y quizás la inacción, ¿verdad? El movimiento dice aquí, los grandes cifres de ese empleo, el de caduce, por lo menos aquí en Guanica se siente de 40%. Aquí te pueden decir que los estándares, por lo menos a nivel estatal, ¿verdad? Que esos estándares de pobreza, que esos porcentajes de pobreza se siguen reduciendo. Pero Guanica sigue siendo el municipio, o el número uno, el número dos, en competencia con Las Marías. Por ese lugar de no distinción, ¿verdad? De cuál es el municipio más pobre. O sea, entendemos que hay cosas que están fuera del alcance del Ejecutivo Municipal. Queriendo decir, o sea, el que se asignen los fondos federales es una cosa y que sean desembolsados es otra, ¿sabes? Pero aquí tiene que haber un manejo efectivo, productivo y eficiente, ¿verdad? De esos fondos federales, una vez sean desembolsados y que se pongan a la utilización, ¿verdad? Para el desarrollo económico, en este caso, de nuestro hermoso pueblo de Guanica y en todo Puerto Rico. Pero también tenemos que observar que esos dineros no vayan para los amiguitos, contratistas, que eventualmente se convierten en donantes corporativos. Eso no es único en nuestra área. Ese, lamentablemente, es la historia de nuestro lento Puerto Rico. Viendo desde tu punto de vista, catalogas del muy lento, el proceso de reconstrucción. Exageradamente lento. De hecho, el alcalde, en entrevistas que le hemos realizado, nos ha dicho eso. Estaba demasiado lento, educación lentísimo con el problema de las escuelas, etc. Y esas cosas las compartimos. O sea, por ejemplo, no es culpa del señor alcalde, ¿verdad? Que el proceso de reconstrucción o de construcción, debo decir, de las escuelas en una forma permanente, que no se haya comenzado. Aquí se construyeron unos módulos. Y yo te aseguro a ti, Junior, que vienes y me entrevistas aquí 20 años a partir de ahora y los módulos todavía van a estar allí, excepto que van a estar llenos de módulos y de muchos fotos. Lamentablemente. Es algo que lo decimos de una manera liviana, pero es muy, muy lamentable. Eso es muy lamentable, es muy cierto. Es claro, se ha ido, los guariqueños se han ido después. Un punto de vista sobre esta realidad, y el Guarique se mantuvo. Sí, el Guarique... Pero de más de 13.000 guariqueños que se han ido. Sí, aquí hubo un momento donde la población rondaba entre los 22 y 24 meses. Estoy hablando de ese tiempo, porque cuando miramos las escuelas, eran tiempos de bonanza económica y pensábamos, ¿verdad? Que aquello que teníamos era lo suficientemente bueno y quizás no lo era, pero definitivamente era mejor el tiempo. En el sentido de que aquí en Guánica había no solamente un supermercado, aquí había varios supermercados, aquí había tiendas de novedades y de vanidades. Aquí estaba la tienda de Lirio Cansei, que el edificio está allí todavía, pero ¿verdad? Ahí estaba la tienda de Gladys, la tienda de Sori. Aquí no hay ni banco, no hay cooperativa, no hay banco ni nada. Para comprar un alfiler que tiene esquilayauco. Aquí hay una ATM... Una ATM... Que te cobra un cargo por usarla. Que te cobra un cargo por usarla. Pero no hay cooperativa, pero no hay cooperativa. Es una aspiración que es estatal y federal. Y tienes que llenar unos requisitos estatales y unos requisitos federales para aspirar. ¿En qué etapa? ¿Estás comentando ahora? ¿Vas a comentar la semana que viene? ¿Cómo va eso? Pues mira, precisamente, y para nuestros amigos que nos están sintonizando, le dije a Yurio, Yurio, la entrevista tiene que terminar antes de las diez y media, porque hoy precisamente me dirijo hacia la Comisión Estatal de Elecciones, específicamente a la oficina de la comisionada electoral, en este caso del Movimiento Victoria Ciudadana, donde este servidor va a ser sometido a un proceso de entrevistas de la misma forma que todos aquellos que aspiramos. Como todo aspirante. Y como todos aquellos que aspiran a puestos electivos bajo el Movimiento Victoria Ciudadana, van a ser sometidos a un proceso de entrevistas. Eso es para asegurarse que han sometido ya toda la documentación, la documentación, perdón, que es requerida y se le hacen unas preguntas acerca de X temas en específico, ¿verdad? Si hay alguna duda acerca de los documentos o del contenido que cita en los documentos que sometiste, ¿verdad? Que también este proceso es más aclaro. Pero debe ser un proceso que la tiramos. Pero tú lo dominas muy bien en inglés. Sí, tú eres bilingüe, no. Y con esto tú no tienes problemas. No hay problemas con eso. Pero, por cierto, este es Edgardo Cruz, tu siguiente congresista de beautiful Puerto Rico. Thank you. Thank you. Hey, yo también, Edgardo Cruz, para comitar a los residentes por Movimiento Victoria Ciudadana. Conocemos a Edgardo, o sea, no cuántos años y no cambia. Él siempre es la misma persona y por eso lo admiramos tanto. Hijo de pescador, los primeros 10 años de mi vida en el residencial público, Luis Muñoz Rivera, nací en el hospital de la central de Ensenada en el 1969. Son 54, pero no se lo sabe. No saques las calculadoras ahora, no saques las calculadoras ahora para ver cuántos años tiene. Y vivo en la misma casa donde vivieron mis papás y donde hemos estado allí por 44 años, más los 10 de la escasería, o como decimos aquí localmente, son 54. Finalmente, una nota alcalde. Llevo aquí con Edgardo 20 minutos y han pasado 30 personas y 30 personas lo han saludado.